Preparados estamos todos para escuchar cantar a John Lennon Reviso, do it when I'm doing it Will they give you all kinds of warnings To save you from ruins When I say that I'm okay When they look at me kind of strange You're the only half now You're no longer playing the game People say I'm lazy Bring me my life away Only give me all kinds of advice Say I ain't too high to be here When I tell them that I'm doing fine Watching shadows on the wall But you're this too big-time boy You're no longer on the ball I'm just sitting here watching the wheels Go round and round I really love to watch it roll No longer riding on the merry-go-n-round I just had to let it go Oh, people ask me questions Lost to confusion Well, I tell them there's no problem Only solutions Well, they shake their heads and they lick at me As if I lost my mind Tell them there's no hurry I'm just sitting here tonight I'm just sitting here watching the wheels Go round and round I really love to watch it roll No longer riding on the merry-go-n-round I just had to let it go I just had to let it go I just had to let it go Gabriel Zambrano, John Lennon Más que John Lennon, parece un francés Ahí está Elegantísimo Esa es la actitud Preparados entonces para escuchar la opinión de nuestro jurado Ahí está Daniela, mira, un beso para Daniela Mari Carmen, Mari, escuchamos su opinión Muy bien, señor Correcto, correctísimo Ha habido un cambio en estas semanas Entre John Lennon de hace unos días Y el de ahora Creo que estás mucho más seguro Tienes mucho más aplomo en el escenario Está muy bien, hay que seguir por ahí Muy bien, Mari, muchísimas Perdón, Adolfito, aprovecho de saludar a los chicos También que han venido de temporadas pasadas Y yo soy Cristina Aguilera Un beso, es súper lindo verlos También los sextos Ahí están, mira Un aplauso para ellos ¿Qué es esto? También De Ron Juan a Lucía Tevez ¿No está? Claro Ah, también Por el amor de Dios, están todos Se juntan, se juntan Dios los hace Vienen y cantan Y luego se juntan Muchas gracias, Mari Fernando Armas, lo escuchamos Y la interpretación muy buena También el personaje me gusta Cada vez tienes una forma de caracterizarte Que hace que veamos un poco Hay un Lennon ahí Y me gusta más la imitación Cuando estás en los coros En los altos ahí Si es Está al 100% Muy bien Muchísimas gracias por ese comentario Pasamos entonces a Ricardo Mora A mí me ha gustado la presentación No me ha encantado Excepto de la mitad para el final Que me ha parecido más sólida No me ha encantado Es esto de la mitad para el final Eso quiere decir que me ha encantado De la mitad para el final ¿Cómo? O sea, ¿qué parte? O sea, ¿cómo tengo que explicar? Ya No Porque nadie O sea, no solo todo el mundo me hace bu Sino que Mari también me mira mal No, Mari no mira mal a nadie Yo no miro mal No seas así Cuando la cámara Cuando la cámara no te poncha Me lanzas unas miradas Todos saben que tu corazón es negro Sorría la cámara, Mari Sí, pero eso yo no lo niego Ok Sorría la cámara, Mari Y guiña el ojo Eso es Listo Tan lindo un aplauso para Mari Gracias, Sabucito Muah, muah, muah A mí me ha gustado mucho de la mitad para el final Apareció ahí un raspado en el momento exacto Que tenía que ocurrir Este Y creo que también el personaje está apareciendo Estamos bien Como te dicen ellos Hace dos o tres presentaciones Que has encontrado algo Que hace que el timbre de voz se acerque mucho Bien Muy bien, señores de Curado Tú puedes hacer la cara de Mari ¿Está bien? No, no, por favor, no Vamos Esa imagen no la queríamos Esa imagen